Para la seguridad y protección de los usuarios y usuarias que transitan por la intercomunal Charayave-Cumare, Corpo Miranda avanza en las labores de recuperación de fallas de bordes, ubicadas en diferentes puntos del municipio Cristóbal Rojas que quedaron de secuela tras paso de la tormenta Brett. A la fecha, personal obrero se encuentran desplegados en la falla de borde ubicada en el sector Carmen Ruiz y Cantarrana de la comunidad Matalinda en Charayave, mientras que los trabajos en el sector 7 de abril ya fueron culminados en su totalidad. Durante el recorrido por cada una de las zonas viales que se vieron afectadas por las lluvias y que ya están siendo atendidas por el gobierno bolivariano, pudimos conversar con residentes cercanos a las fallas. Asimismo, Magalis Ramos, residenciada en la comunidad La Colmena Parte Baja de Charayave, indicó que gracias a los trabajos que emprende el gobierno bolivariano en la estabilización de la falla de borde, ya podrán estar tranquilos ante las lluvias. ¿Cuáles serían sus palabras de agradecimiento para el gobierno bolivariano por darle respuesta por el pueblo ante esta situación de emergencia? José Guevara, habitante del sector Carmen Ruiz en Charayave, señaló sentirse contento por el avance que presenta la falla de borde adyacente a su comunidad. En estos tiempos, bueno, está viniendo el gobierno y está realizando algunas obras importantes, esto es importante para la comunidad, pues ya que tenemos muchos años sufriendo de eso, aquí esto se inaugura todo, aparte de eso, las servidas que están más canalizadas, también creo que están haciendo algunos trabajos en eso. Y bueno, también la vialidad, que es la vía principal, que es muy importante y es muy agradecido, ya que en este sentido vamos a mejorar la calidad de vida de todo lo que vivimos en la zona y tanto el pueblo y la ciudad entera, porque ya prácticamente Charayave es una ciudad y esa es la idea. Para Noticias Corpo Miranda, Malvic Hernández. Recuperemos Miranda.